que ellos estarían dispuestos a colaborar a nuestro país en materia alimentaria, así como también en medicamentos. Pues escuchemos específicamente qué fue lo que dijo el canciller de Portugal, Augusto Santos Silva. Muy importantes tres niveles, muy importantes en lo que respecta a la relación entre Portugal y la Venezuela. Lo más profundo de esos niveles es el nivel humano, como usted, caro Jorge, lo haya dicho. Hay 200.000 personas que nacieron en Portugal y viven en Venezuela y tienen su vida basada en Venezuela. Y si le adicionamos el nombre de personas que han nacido ya en Venezuela, hijos y en algunos casos nietos de portugueses, llegaremos fácilmente a medio millón de portugueses y lusos descendientes que están radicados en Venezuela, aquí trabajan, aquí tienen su familia, aquí crecen sus hijos y nietos. Y esa es una conexión.